Música Hola que tal, bienvenidos nuevamente a Café con Cine en mi caso té con cine ando malito de mi vientre Jesús aquí con Gaby Puente, Enrique Delfín y como siempre en Profética, Casa de Lectura pues para platicar los chismes y análisis del último que hay en cine que está bueno ¿no? porque parece que las películas nominadas al Oscar en esta sección de Mejor Película Extranjera están llegando a Puebla por lo menos gracias a los Oscars nos llegan esas películas si no yo creo que no que no están tan buenas este año porque esta de Contiki de la que hablamos pues está linda pero así que te digo es una aventura extraordinaria en bien hecha efectivamente pues le pusieron un viaje maravilloso digo que yo creo que para bautizar películas en español tienen tres filas de palabras y nada más agarran una a otra y en la tercera fila siempre hay maravilloso y siempre uno es adjetivo si no no, maravilloso, extraordinario padre pero bueno en esta ocasión tenemos a la reina infiel que también es bautizada así cuando se llama algo de affair a royal affair en inglés un asunto real y le pusieron un asunto real en España es una película danesa producida por nuestro amado Lars Bontrier y bueno de un director Nicolaj Arcel es una película histórica un drama histórico pero muy bien hecha no es como es como una lección para Hollywood así se hacen los dramas históricos no se hacen aburridos y melodramáticos sin hacer hincapié en en el amor aunque es una historia de amor es una historia de amor hay un trío amoroso que está muy bien desarrollado pero bueno también habla de política de la monarquía de la historia de las situaciones que ocurrían a finales del siglo XVIII en 1760 y tantos más o menos llega la princesa Carolina de Inglaterra a casarse con el rey Cristian VII de Dinamarca en un matrimonio arreglado como era de costumbre y bueno no es lo que la princesa esperaba de ese matrimonio se encuentra con un rey que tiene algún alguna cosa mental psicológica como la mayoría de los reyes sangre mezclada de Europa que no está como muy claro que es lo que tiene yo creo que ni se sabía parece trastorno déficit de atención parece de repente bipolar no se logra entender que tiene y sobre todo que le gusta lucirse y de repente la desprecia porque ella toca el piano magnífico en las primeras de cambio y no me quites la luz de mí o sea que no me dejen de ver a mí que no lo paquen y sobre todo bueno viene una reina una princesa de Inglaterra con libros acostumbrada a leer que creen la libertad que creen los cambios y llegando le quitan algunos libros porque son prohibidos en Dinamarca a esto se agrega el doctor Strenzer que es una especie de héroe de zapata no sé en Dinamarca y llega al reino pero infiltrado porque él cree en la ilustración y él es un gran pensador de la ilustración llega como médico del rey y nace una amistad formidable él es el único que puede controlar a este rey que solo es un títere del consejo que solo están preocupados por su estatus por seguir manteniendo ciertas formas y no se preocupan porque el país está envuelto en la ignorancia y en maltrato físico ahí viene el nudo que como lo estás diciendo es lo que luego le falta a las películas hollywoodenses ilustración versus ignorancia la modernidad contra la tradición y todo esto con un trío amoroso que no es lo que se lleva a la película sino el planteamiento de una situación histórica y la relación del doctor y el rey es una relación de mucho amor de muchísima amistad pero bueno después el mismo rey lo manda a que le quite a su esposa la enfermedad del mal humor y la tristeza que la vuelva jajaja como él es todo jajaja para todo se ríe y es puro relajo pues quiere que ella sea así entonces en ese acercamiento la reina encuentra en las cosas del doctor un libro de Rousseau entonces a partir del libro de Rousseau ellos tienen una mejor relación porque pues son libres pensadores están de acuerdo en muchas cosas se vuelven amigos se acaban volviendo amantes esto el médico siendo un verdadero amigo del rey entonces las cosas están complicadas realmente este está está bien hecha en ese sentido la película yo el defecto que le veo es los personajes secundarios los que se oponen a este cambio los que quieren seguir viviendo como en la edad media no están bien dibujados son solo malos porque son malos medio maniqueo el asunto muy maniqueo en ese sentido vaya la línea narrativa va de la amistad del doctor con el rey y es perfecta y la relación de los tres es perfecta pero los malos son malos y solo malos o sea la película tiende a ser un poco larga yo creo que es un cambio de ritmo que hacen ahí el final no me parece muy acertado toda la película se narra con el pretexto que tampoco sé si eso históricamente sea cierto o solo fue el pretexto bueno está basada en una novela de Bodil Stense un danés también y no sé si realmente la reina escribió una carta para sus hijos para explicarles como fue todo el asunto o ya es un recurso dramático o ya es un recurso para contarte la historia cosa que de repente a mi me parece que vuelve floja la película o sea por el recurso de a través de la carta irnos enterando de todo la puesta en escena la puesta en escena es excelente la ambientación el diseño de arte todo vaya no parece como mal hecho pero vaya definitivamente es muy recomendable muy por encima de un producto comercial como los que les vamos a platicar en el siguiente bloque si mira la película además no solo habla de la monarquía y eso habla de la manipulación yo me quedo con la idea que es el idealista convertido en manipulador eso es muy fuerte en la película es vaya es una parte como que está muy solvente muy bien lograda Mikel Bo Fosgar que es el que sale del Rey Cristian ganó el Oso de Berlín al mejor actor al mejor actor por este papel tan complejo pues bueno ahí tienen la que consideramos la recomendación de la semana la reina infiel que afortunadamente pues está en las salas comerciales siguiendo con esta tradición de traernos lo del Oscar que bueno a veces es la única forma de acercarte al cine de esas latitudes nosotros regresamos después de de un corte para seguir platicando de cine con ustedes ¡Gracias!